Grupo Lucero es una empresa mexicana, dedicada a la producción de alimentos, donde trabajamos diariamente para brindar mayor satisfacción a nuestros clientes. Rancho Lucero cuenta con una de las explotaciones productoras de carne bovina en forma intensiva más importantes de la región lagunera. Cuenta con una capacidad de 180.000 cabezas de ganado con diferentes razas, 90% Cebu, Angus, Charolais, Cimental, Beefmaster y 10% Machos Holstein. Tenemos una producción máxima de 400.000 animales por año. Además, cuenta con su propia planta alimenticia, donde laboran 220 trabajadores. Contamos con 9 enfermerías y 2 áreas de recepción. Nuestra prioridad es la implementación de una correcta planeación de las diferentes actividades zootécnicas, nutricionales, productivas y económicas. Por eso contamos con las certificaciones de buenas prácticas precuarias en la producción de carne de ganado bovino y proveedor confiable libre de clembuterol. Otro de los trabajos que existen dentro del Rancho Lucero es la producción de leche de la más alta calidad, con una producción de 540.000 litros por día. Contamos con más de 41.000 vacas lecheras de la raza Holstein, las cuales son bien cuidadas con médicos veterinarios especializados, en un ambiente saludable, agradable y con las prácticas más modernas de ordeña, para asegurar la salud de la vaca y la calidad del producto. Mejoramos continuamente nuestros procesos utilizando un sistema de gestión de la calidad basado en la norma ISO 9001-2008, el cual se encuentra certificado desde 2007. Rancho Lucero se considera uno de los establos más grandes de México. Contamos con la más alta tecnología y cuatro salas de ordeño, dos tipo carrusel y dos tipo paralelo, una de las salas tipo carrusel capaz de ordeñar 99 vacas a la vez. También, el Rancho Lucero es una empresa mexicana dedicada a la producción de hortalizas frescas para el mercado nacional e internacional, con una producción de 300 hectáreas para la siembra de productos como el tomate saladez, tomate uva y pimientos. Rancho Lucero tiene además un programa de aplicación de pesticidas en donde se certifica, a través del laboratorio Primus Labs, que nuestros productos cumplen con el límite máximo permitido por EPA, Environment Protection Agency, que nuestros productos cumplen con el límite máximo permitido por la EPA, por sus siglas en inglés, Environment Protection Agency, en Estados Unidos, Canadá y México. Además, se tiene implementado un sistema de reducción de riesgos de contaminación en la producción primaria de vegetales en todas sus unidades de producción, el cual está reconocido y certificado por SENACICA, Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. La región lagunera no es productora de granos y se ve en la necesidad de traerlos de otras regiones de la República Mexicana o de importarlos de Estados Unidos. Ante esta necesidad y con una importante inversión y generación de empleos, se empieza la construcción de la estación de granos Lucero en septiembre del 2006 e inicia sus operaciones en agosto de 2007, abasteciendo de alimento que sirve para la producción pecuaria de la región. Contamos con una capacidad de carga y descarga de 110 furgones de ferrocarril en menos de 24 horas en granos y frijol soya y podemos llegar a la descarga de 1.200 toneladas de grano por hora. La estación de granos Lucero puede almacenar 66.000 toneladas de granos. Cuenta con seis bodegas con un volumen total de 50.000 toneladas de almacenamiento. LONEJ es una planta única a nivel nacional dedicada a la separación de los componentes de la leche, de manera tal que se conservan las propiedades nativas de cada uno de los mismos, obteniendo grasa anidra, concentrado de proteína de leche, proteína aislada de suero, caseína micelar y leche descremada en polvo. Tenemos la capacidad de procesar 800.000 litros de leche por día, obteniendo 25 toneladas de grasa anidra y alrededor de 25 toneladas de MPC, caseína micelar o leche descremada en polvo. Se cuenta con las instalaciones más tecnificadas y modernas en su clase, incluyendo silos de almacenamiento, clarificadores, pasteurizadores, descremadora, sistemas de filtración, secador por automatización y un laboratorio interno para garantizar la calidad e inocuidad de nuestros productos. Con todo esto, Grupo Lucero tiene como propósito satisfacer las necesidades de los clientes a través de alimentos de excelencia y alto valor nutricional, unificando innovación, esfuerzo y profesionalismo que contribuyen al compromiso como empresa. Gracias por ver el video.